¡Viva! 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 Habla claro, Wilmer. Yo te puedo decir en mi gusto personal a quien yo más escucho es Arrush. Me encanta Nino Freestyle. Nino Freestyle está haciendo un trabajo demasiado impecable. Nino, todavía yo entiendo que la razón por la cual a Nino todavía no lo hemos puesto en un mundo. Viva, Viral o algo o alguien clásico o de repunte. Por eso no ha razón. Es su manera de redactarle sumamente convincente. Que esos son los dos que yo más escucho. Yo siendo tú la boca cierre, suelta ese drama. Guárdalo y derrotamos en la vida real. Yo a los ficticios no me aferro si la muerte a tu mascote la que va a causar mi entierro. Pues tranquilo que hoy se muere John Wick primero que el perro no es jugando. Cómo tú sales en un video disparando si callejera mente no tiene rango. El secreto ha hecho más por mí que al que por ti. Y yo no me lo ando tatuando, lo malo es que tú confundes. Agradece con esta mamando. Yo no vengo bando, nada más digan dónde y nos matamos. Respeto pa' todo el mundo pero a nadie se lo mamo. Si tú eres rapero de verdad, agradeceme gusano. Fue por mí la última vez que el rap hizo los soberanos. Quiera Dios y que no sea en vano toda la mierda que yo he hecho. Me puse tú en el pecho y ni un así tan satisfecho. Quiere saber por qué no tiene techo la maíz del pecho. Porque él lo ha vuelto a grabar con quien él sí saca provecho. La mano te estrecho cuando tú cantas la realidad. Y rapea lo que vive a tu álbum por el samba. En esa videofición se vio clara tu falsedad. Porque adónde estaba John Wick cuando te entran a puñalar. Mamá huevo y tú eres de nani te la crea. De lo que tú a la aldea no dudes que lo poseas. Yo no voy por la alcaldía y tú vas por la aldea. Pero alto frenó al país y le dio respeto a quien según tú Fritalea. Hay otro muchacho que me lo enseñó que cosí en mi módulo. De aquí de Dominicana que es muy bueno también. Nino. Yo nada más lo siento por Vico. Que me llamó hace un par de meses y pico. Y yo le prometí que tú no ibas a dar grito. Yo siendo tú y ese tatuaje de arcángel me quito. Como mismo él quitó tus voces pa'l álbum lo favorito. Bro lo mío no es mito al igual que tu vicio. Si mi gira no fue exitosa por la tuya va a ser un desperdicio. Cogí el radioficio, atentó a grano y se lo sacrificio. Pa' que tú mañana tengas beneficio. Porque mejor no te educas. Te quita ese bigote y la peluca. Que esa es la razón por la que tú no gustas. A mi fanática más vieja no le ha dado la menstruación. Pues ni modo maricón, tú todavía no tienes cuca. Está muy cara mi libreta. Presión si ni no es la filosofeta. La ansiedad de mi respuesta se ha vuelto tu mejor dieta. Sin tírale a ningún pancho yo me gane en mi respeto. Tú le has tirado a todo el mundo y a ti nadie te respeta. Si supieras tu coge que no te deja de atacar. Suena de muñequito por más que tú quieres forzarte. Di mi nombre, di mi nombre y pa' que hay que nombrarte. Soy un mudo con una glow, te mato sin mencionarte. ¿Y ese quién es? El que le está tirando a Nino. ¿Y cómo que se llama? El que le está tirando a Nino. Déjame buscarlo en YouTube. El que le está tirando a Nino. Ah pues ese tipo está loco provocando un asesino. Dime mi nombre, dime mi nombre, dime dónde, dime donde. Tú no suenas si no enganchándote de un hombre Te invito a ver que si nadie te responde Dime mi nombre, dime mi nombre Dime dónde, dime dónde Tú no suenas si no enganchándote de un hombre Te invito a ver que si nadie te responde Te soy sincero, yo te estoy respondiendo es porque quiero Recuerda que en RD los sonidos son pasajeros Tiradera no define si tú eres mejor rapero Una pregunta a quién le tiró cancerbero Asesórate primero, perdón si soy indicreto Ahora que tú no te has pegado no es un secreto No me dejan beneficio Y aún así yo se los meto, están tirando pa' sonar Yo le devuelvo el por respeto, en San Pedro conozco a Gueto Vaquero y par de molletos que saben el peso de lo que interpreto Perdiste dignidad guerreando con el sujeto Tirándole a un merenguero, tú no vas a ser un rapero neto Aunque te pese, yo soy mejor que tú doscientas veces Porque tú no eres lo que en verdad pareces Te metiste al movimiento hace dos años y par de meses Con un tema criticando al mismo circo que hoy en día tú perteneces Yo me lleno a veces cuando quieren engañar a la gente Me quité lo lenta y sigo viéndote incoherente Como el género es un circo y quiere mantenerte ausente Va banalizar tu tema últimamente Cash, cash, money, money Sigo un peso en el bolsillo, qué payaso Cualquier rato de esto tú te buscas un caso Te gusta tanto el sonido que al matucho del diablazo Con un corte del video promocional donde te tragan a botellazo Nunca creyeron pa' lo que tú dabas Un tema muy bonito que habla de la situación que tú pasabas Pony a foque de modelo y de portada Porque si lo haces tú mismo no se diferencie en nada Ahora quieres dinero y fama, genial Rochi cayó preso en el penal Vamos entonces a Betino igual Nos enganchamos del sonido y nos vamos a pirar Yo siendo el cual te cobraba esa con una visita conyugal ¿Y entonces de qué tú vas a hablar? De que circo tú te quieres apartar Si ya tú te has vuelto el payaso principal Solo invierte en lo musical cuando de alguien va a hablar mal Pa' mí que tus tiraderas son tus temas promocionales Me volví comercial y al parecer te quillo esa movida Te cuida, no creo que eso perjudique tu comida Que va pa'l de foco cuando vuelva de gira Lo canto aquí en San Pedro y ya Leo tiene par de llamadas perdidas Yo neón, páralo, páralo y pon esa porquería Diablo, quédate muy feo De esa nube te apeo Soy hermano de Chelsea, amigo de la Belven En ninguna me vacío Que me digan que tú singa y yo sí no lo creo Tanto así que te lo mamán porque dirigiste el video, ¿qué pasó? Y tan rápido tu opinión cambió Se la está dando al papá el hombre que antes se la quitó En Monopolio dijiste que el lápiz se dobló Pero como anda atrás de fanático ya di que se enderezó No me hable de guagua ni bloc Que te llevo 100 palo elú ¿Dónde está tu número? Enseña tu canal de YouTube Tú no genera streaming, tú no coge view En resumida cuenta, la que hace tu mic no la compraste tú No hago corre de farro y chuki de fulana Pero tú me haces una tiradera y le pon un corito en Rihanna Si en San Pedro hay cárcel, más que quiere bajar a la romana Ahí se ve que tú lo haces todo por fama Aquí no se conversa Dale, ves más duro de reversa Ojalá y ese timón no se te tuerza Bueno, solo en tiradera lo considero una ofensa Detacarme por hablar mal de los otros Me daría mucha vergüenza Lo bueno es que tú te esfuerzas y el video se te resalta La música, la letra y el flow es lo que te falta Siento pena por lo que te despertaron con pancarta No se debe responder cuando la muerte que te marca Dime mi nombre, dime mi nombre Dime dónde, dime dónde Tú no suenas sino enganchándote de un hombre Te invito a ver que si nadie te responde ¡Suscríbete al canal!